Bueno parceros, ¿quieres ganar diamantes gratis y no sabes cómo? En Yelpcar podrás encontrar pasos élites, skins exclusivas del juego, cubos mágicos y muchos trucos para hacer el mejor. Los links estarán abajo en la descripción chicos, así que vayan todos a ese link y le pican. Y que más pues parceros y parceras, yo soy Reindes de Colombia y espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno parcerito, hoy les traigo un 3 vs 1, creo que a la mitad de la partida se sale uno porque ya había yo que pues me dijo que tenía macro y que yo no sé qué, entonces pues se salió y quedaron los dos otros a lo último. Así que pues van a ver los clics que saqué gente, así que espero que les guste, unos 20 mil likes para este video gente, a ver si llegamos. Y pues sin nada más que decir chicos, nos vemos hasta la próxima, comparten el direct, el video y todo eso, todas a vueltas y nada más gente, los amo, muchas gracias por el aguante, en serio, gracias. Vale chicos, acá ya empezamos, son 3 desconocidos, como tal yo para entrenar así con harta gente me pongo a jugar salita así en... Pues afuera, si me entiende, afuera como tal pues al random ¿no? Y pues ya 3 desconocidos porque obviamente pues son del mundo o algo así gente y pues acá ya bajamos a uno y pues yo dije que utilizaban cualquier arma y pues bueno acá estábamos ya gente, estábamos practicando ahí team, ahí pues le di 300 a esta chica. Y ahí yo dije no, pues ya perdí en esta ronda, pero saco este 495 acá, pum y buena, acá lo tumbo y yo dije no, me falta uno papi, ya hice lo más difícil, ahora viene lo más fácil y yo dije bueno papi, acá venimos y pues ya le había dado puros de 90, él también me había pegado puros de 60 y todo eso. Y yo dije no papi, eso me va a tocar dejarla presionada y él la dejó presionada y yo también y le pegué por suerte creo que al pecho, no sé y le dejó el bote de la risa para que acá me viene una de frente, una no sé por qué vino así y bueno entonces yo dije bueno me cierro con esta chica de una, ran ran, ahí le hice un emote. Acá está la otra parte, se ando pegando muy duro chicos la verdad y eso me agrada gente porque ya creo que puedo dar mucho nivel la verdad, puedo dar mucho nivel, estoy pegando demasiado duro, estoy entrenando esto fuerte y clasicatoria, estoy jugando ya antes hacía 100, 200 partidas por temporada, ahorita llevo como 1000, como 1000 así que pues ando bien activo en el juego. Acá yo no sé por qué este mano no cayó y yo dije no pues pucha a ver qué es lo que pasa y vamos a mirar acá pues de una vez dije bueno a ver si y acá pues ya estábamos gente y yo dije no pues papi cómo vamos a hacer acá y yo dije bueno venga después bañadito, venga bañadito acá ya corto acá le meto un 104, otro 18 y me viene este, este ya se había curado todo otra vez y le arranco la cabeza también y el otro no me viene. Se cansó a ver y le bajó también la cabeza y le hice emote tóxico, bueno tóxico no de la risa como para que pusieran las pilas pero pegaban pura cabeza y me pegan entre los tres y no pude hacer nada, acá está vieja le di una macris y no sé por qué no cayó y me matan a disparar a cabeza ahí, acá estábamos y le di muchos de 137 pero se me pegó la mira al aire y yo dije no jude madre ahora qué hacemos, más bien vamos a curarnos, hacer alguito por acá ya estábamos y le doy a esta vieja puro rojo acá y yo no parce ya esto ya es mío, cuando acá no le pego ni uno, le pego un solo rojo y bueno yo nunca había visto el de la derecha y cuando me sale ese de la derecha y yo y bam veas acá me quemaron todo, me quemaron todo ahí y acá ya estábamos y re 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 pum lo bajé todo, lo quedando pegando gente y ya estábamos acá con el último y acá yo dije bueno le pegué dos de 86, uno de 116 yo dije papi está tocado, ahí no le pego ninguno, re manco yo, yo dije bueno a ver y acá ra, yo dije no papi y acá me mata loco y que ra de acá me vino así, la le di todo rojo y yo dije bueno papi a ver acá está esta vieja, esta otra vieja y yo dije bueno ahí brum y ya me llevaban sin codo gente, sin codo me llevaban y yo dije bueno ahí le bajo este, bajo este y yo dije bueno vamos a rematarlo papi todo ricky y acá este man uff me pegó chalequiza casco de todo y yo dije no y perdí y cuando uff le bajó toda la cabeza man 5-3 y acá gente mira el tiro que saco pum uff muy ricky ricky ese tiro gente demasiado ricky y ya teníamos este cerquita y yo dije a ver ojo y dije bueno aquí lo reviento le metí un 132 y uff para tu casa buenísima man buenísima y acá ya esta me vino de frente de nuevo esta si estaba como un poquito más bueno esa no 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 la había visto no la he visto o sea yo la mando de una gente yo quiero que entren los 4 pero entraron 3 nomás en esta vez y acá le reviento a este se me encierra de una vez eso es como para reacción gente para la reacción de uno moverse más rápido levantar mira y toda la vuelta no acá ya estamos y acá le pegó otro 117 yo para tu casa papi buena buena y yo dije vamos a rematar a esta pero se remató solita y acá ya estamos en la última ronda 5-4 yo hice este yo hago este mote como para meter mi cabeza en la pared para que no me no me maten y acá ya viene este me viene de frente y yo le rompo el pecho y el chaleco buenísima man buenísima acá ya estamos le rompo la cabeza y yo dije papi esta ronda acá fue donde ya se eliminó en la ronda 4-5 creo que se eliminó y acá le doy puro pecho y me deja eso presionado yo no papi como así que me deja eso presionado loco acá pues me echo un botiquín y el rompame la pared y yo dije bueno si vamos a romper pues vamos a destapar vamos a destapar y acá pues ya le meto un 126 porque se derrearon ellos dos en la pared y acá le meto 160 la doblegula llegué como para ayudarme menos acá yo lo quería matar a puño pero no quería arriesgar la ronda yo dije no joder madre era que me meto a puño y yo dije vamos a meternos a puño papi que va vamos a meternos ahí a puño y nos metimos ahí le metimos uno de 60 uno de 36 y yo dándole puño dándole puño no no me vale puño y acá ya la zona lo terminó matando y le hago el mato de la risa a 6-5 gente y acá este je me viene así de perro y le arranco la cabeza y acá le vuelvo a arrancar otra vez la cabeza buenísima ya me cierro con él obviamente y acá fue donde ya había salido el otro brother y yo dije bueno vamos a sacarlo de aquí yo dije bueno a ver ven 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 nos vamos por acá y le arrancó 137 y yo dije bueno un doblegumazo y ya lo mato un doblegumazo y ya lo mato porque ya este ya le había pegado un poquito y le pegó acá creo que un doblegumazo de 160 y palo vigente y así gané la partida así que espero que le haya gustado gente los dejo con unos clicsitos que me dicen preciso y doblegumazo así que muchas gracias por el apoyo y los amo gente adiós ayer ayer gang 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 them bullets rain if my men's fall down he say no names respect a game for my nigga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!